Hola, muy buenas tardes. En Salud al Día seguimos empeñados en intentar mejorar su calidad de vida. Por eso, hoy hemos seleccionado las siguientes propuestas. En unos instantes analizaremos algunas enfermedades infecciosas con el doctor José Miguel Cisneros. Además, visitaremos la sierra para reforzar nuestras defensas en contacto con la naturaleza. Y aprenderemos en Málaga distintas modalidades deportivas con las que mejorar nuestro estado de forma. Enseguida disfrutaremos en Salud al Día de una ruta muy atractiva con actividades y alimentos llenos de sabor en la provincia de Sevilla. Atenderemos los consejos para la presbicia o vista cansada del oftalmólogo Francisco Martín. Y aumentaremos nuestras defensas naturales con actividades y alimentos únicos en Europa llenos de vitaminas en la costa tropical de Granada. Del sur se siente o no se siente. Pues llega el momento en Salud al Día de abordar una serie de cuestiones sobre un grupo de enfermedades que afecta a un número muy importante de la población. Y para ello contamos con un excepcional profesional. Es un experto en enfermedades infecciosas. Se trata del doctor José Miguel Cisneros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes de nuevo, Roberto. 18 de febrero y tenemos algunas cuestiones de nuestros telespectadores que si tiene a bien nos gustaría que respondiera. Pregunta de una telespectadora. ¿Qué es el botulismo? ¿Cómo puedo padecerla? Y habla de conservas de pescado y verdura y también de la miel. El botulismo es una enfermedad infecciosa que transmite una bacteria que se llama clostridium botulínico y que se transmite por alimentos en mal estado de conservación. Y en esto la práctica de las conservas que es tan tradicional en nuestro medio, cuando no se ha hecho bien, tiene riesgo de transmitir esta infección con los alimentos que has comentado. Por lo tanto, es muy importante que si al abrir alguna de estos botes, que evidentemente es muy importante que lo haya hecho guardando todas las garantías de seguridad, nota que está en mal estado, no lo consuma, tírelo. Porque el botulismo es una infección grave, potencialmente mortal, y que se evita evitando el riesgo. Por su experiencia clínica, profesor, en el hospital en el que trabaja, ¿tienen casos con frecuencia de botulismo? No, afortunadamente esta enfermedad es una enfermedad muy poco común, porque con los avances que ha habido en la técnica de la conservación, el aumento del nivel higiénico de los hogares, todo esto, ha hecho que esta enfermedad sea una enfermedad excepcional. Pero es bueno saber que se puede producir y es bueno saber, por tanto, cómo evitarla siguiendo estas recomendaciones. Continuamos, si le parece, con algunas preguntas de nuestros telespectadores. Esta es muy curiosa. ¿Es cierto que tener buen humor y una actitud positiva nos puede ayudar frente a algunos virus? No le diré que no, no hay ningún ensayo clínico que demuestre eso, pero tener buen humor y una actitud positiva en la vida, yo creo que ayuda a todo. Así que probablemente, desde luego, lo que va a hacer es que si tiene una infección y está con fiebre y tal, pues si tiene una actitud positiva lo va a llevar mejor que si la tiene negativa. Y esto siempre es bueno. Así que yo estoy de acuerdo en que la actitud positiva te debe ayudar también, aunque desde el punto de vista científico no hay ninguna razón para ponerlo, pero le animo a mantenerla si ese es su caso a la persona que hace la pregunta. Tenemos algunas cuestiones de un virus que está más frecuente de lo que nosotros creemos y lo va a atesorar con su experiencia clínica. Profesor, virus de la hepatitis, me gustaría que habláramos hoy de esto. Muy bien, Roberto, pues virus de la hepatitis hay varios. El más conocido era el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, afortunadamente, hay una vacuna que es muy eficaz y que está ya en el calendario vacunal y que ha hecho que las tasas de hepatitis B que había en nuestro país hayan bajado mucho. Y luego, aparte, hay unos tratamientos que aquellas personas que tienen infección crónica por el virus de la hepatitis B, pues tengan controlada esta infección. De manera que es un virus en el que hemos hecho grandes avances desde el punto de vista de la prevención y del tratamiento del mismo. El virus de la hepatitis C es otro virus que comparte con el virus B la transmisión por vía parenteral y que, afortunadamente, en los últimos años ha habido unos avances extraordinarios desde el punto de vista del tratamiento y se han generado unos antibióticos fantásticos, realmente es la palabra, fantásticos porque tienen una tasa de curación próxima al 100%. Ojalá tuviésemos fármacos como estos para el resto de enfermedades y que han conseguido o consiguen curar a las personas con esta infección que antes era una infección crónica y en un porcentaje de las personas que lo sufrían acababa en cirrosis y potencialmente en el fallecimiento. Estamos en esta situación, en una situación de control de la enfermedad gracias a unos tratamientos muy eficaces. Y me gustaría en esto destacar que realmente el manejo de la hepatitis C ha sido un éxito de la salud sanitaria en nuestro país porque ha conseguido, como le digo, tratar a miles de pacientes, todavía quedan pacientes que tratar, pero hemos tratado en muy poco tiempo miles de pacientes con estos fármacos que son muy caros pero que, como la vida no tiene precio, pues no hay más que hablar. Y que están en nuestro sistema sanitario público. Eso es, están en nuestro sistema sanitario público a disposición de los médicos para indicarlos en aquellos pacientes en los que están indicados. Esto es un ejemplo más de la universalidad de nuestro sistema sanitario independientemente del coste de los fármacos. Estos fármacos valen decenas de miles de euros por tratamiento. Y no importa por qué, curan a pacientes de una enfermedad crónica potencialmente mortal. Y salvan vidas. Y salvan vidas. Pero creo que nos quiere hablar, doctor, de una hepatitis que es quizás más frecuente que es la hepatitis A. Eso es. Y luego tenemos la hepatitis A, que la hepatitis A tiene una medida de prevención que es la vacuna y es muy importante emplearla y utilizarla. Y ahora mismo hay una campaña de vacunación, fundamentalmente en grupos de riesgo porque ahora mismo hay un brote de hepatitis A en algunos países europeos, también en el nuestro, y que es la hepatitis A transmitida en hombres que tienen sexo con hombres por vía asexual, por tanto, y que está produciendo episodios de hepatitis aguda que produce la enfermedad que es una hepatitis con todo el malestar y tal y que ocasionalmente derivan hacia un fallo hepático mortal. Entonces es muy importante concienciar a la población y particularmente a la población vulnerable a esta situación epidémica en la que estamos para que, por una parte, acudan a vacunarse y, por otra, hagan sexo seguro para evitar la transmisión de esta infección potencialmente mortal y que también ellos pueden contribuir a transmitir. De manera que tiene no solo el beneficio individual de protegerse con la vacuna y con el sexo seguro, sino el beneficio social de no contribuir a diseminar una infección a otras personas que potencialmente puede acabar con su vida. No nos cansaremos, doctor, gracias a su experiencia y a sus consejos, de recomendar en este programa, desde hace tantos años, las vacunas. Son seguras, son inocuas, en la mayoría de los casos además, y son la mejor herramienta de salud pública que tenemos. Absolutamente, fíjese, en la historia de la humanidad solo hemos derrotado a una enfermedad totalmente que ha sido la viruela y esto ha sido gracias a la vacuna. La vacuna de la viruela acabó con la viruela. Que era mortal, hay que recordarlo. Eso es, la viruela asoló América cuando llegó a una población nativa que no la conocía y provocó una mortandad extraordinaria y en Europa lo era. De manera que yo creo que es un extraordinario ejemplo del beneficio único, único. No ha habido ninguna otra fármaco, ningún otro invento, ninguna otra herramienta que haya salvado tantas millones de vidas como las vacunas. Por eso es muy importante que contribuyamos a quitar la leyenda negra de las vacunas, que tanto daño hace y que, desgraciadamente, tiene su cuota de éxito y lamentablemente hemos visto brotes de sarampía cuando estaba controlado debido a que padres, porque son los padres en este caso los que deciden que no se vacunen grupos de niños con esta decisión incomprensible y que va contra su propio hijo y contra otros niños, han contribuido a estos brotes. Muchas gracias, como siempre, doctor. Un placer. Gracias a ti, Roberto, y por tu programa de difusión de estos aspectos tan importantes del conocimiento médico y particularmente de las infecciones a nuestros paisanos y ciudadanos. Para nosotros es un placer, profesor. Estamos en Salud al Día con la visita a un lugar de Andalucía lleno de claves saludables como nos va a explicar ahora la enfermera María José González. Es tu turno, María José. Hola, Roberto. Hoy os voy a recomendar que visitéis mi localidad, mi pueblo, Santa Olalla de Alcalá, un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva, donde trabajo como enfermera gestora de casos. Estamos en un entorno privilegiado. Estamos en plena sierra de Aracena y Picos de Aroche. Tenemos un clima muy bueno a lo largo de todo el año. Es un paisaje excepcional, ¿no? Es un paisaje en el cual nosotros podemos desarrollar muchas actividades al aire libre. La gente camina, la gente va en bicicleta. Hay grupos de personas que se reúnen y que salen a caminar juntos para realizar ejercicios. El tema de montar en bicicleta también se ha potenciado mucho en los últimos años y hay grupos de amigos que salen juntos y desarrollan actividades al aire libre con la bicicleta. El baile también se está fomentando. Hay un grupo ahora de personas que se reúnen cada semana. Es variado en edad y en sexo, y hombres, mujeres y de diferentes edades. Y que está haciendo que se esté realizando ejercicio físico en la localidad de forma diferente a como estábamos acostumbrados. Mejoran sus relaciones sociales, quedan y hacen bailes en común. Y creo que es una forma muy divertida de hacer ejercicio físico, de mantener el cuerpo activo y encima de relacionarse. Que en un pueblo pequeño es importante buscar fuentes alternativas de ocio. Tenemos un castillo que es orgullo de todas las personas de Santa Olalla. Es una zona muy bonita en la cual la gente la utiliza para pasear. Tenemos muchos visitantes que vienen a pasearla. Y la verdad es que un paseo por sus almenas y por sus torres, contemplando estos paisajes, pues también nos ayuda y nos da bienestar. Hace que nos encontremos mejor y que pasemos un rato agradable con sus vistas. Disponemos de una alimentación muy saludable. Hay muchas familias de la localidad que tienen huertos y su alimentación está basada en los productos de la tierra, los productos que cultivan ellos mismos. Tienen nuestro jamón ibérico, que es la joya de nuestra gastronomía. Respiramos aire puro, sin contaminación. Y eso hace que Santa Olalla sea un sitio privilegiado que nos ayude a cuidar nuestra salud. Os animo a que visitéis Santa Olalla de Alcalá, un pueblo muy bonito y lleno de salud. Nos trasladamos hasta la costa tropical de Granada para poner nuestra salud al día, con frutas de temporada y con actividades que durante estos meses de invierno podemos disfrutar junto al mar en este punto especialmente cálido de Andalucía. La localidad de Almuñécar y su perfil costero nos reciben en este día de invierno con luz y temperatura de primavera. Asomado al mar, este municipio de la costa de Granada, coronado por el Castillo Árabe de San Miguel, se extiende hacia el interior con sus cultivos tropicales. En medio de este vergel, en el corazón de la Vega Primera, ubicada en el Valle de Río Verde, acompañamos a Rubén, José, Ronaldo y Joaquín durante la recolección de la chirimoya. Mira que bien nos han venido las últimas gotillas y han venido de escándalo. Esto si hubiera venido antes hubiera sido mucho mejor para la chirimoya. Esta fruta dulce con forma de corazón que crece en el tramo de la costa andaluza que se extiende a caballo entre las provincias de Granada y Málaga, es un cultivo exclusivo en Europa. Estamos ante una fruta con denominación de origen que nos aporta propiedades muy saludables. Por su alto contenido energético y en hierro, la chirimoya está indicada en casos de anemia. Por su alto aporte en calcio y en vitamina C, está también indicado en casos de reumatismos y de artritis. Y en contra de lo que pudiéramos pensar, el consumo de esta fruta tropical está también recomendado en casos de pacientes diabéticos, porque precisamente regula el nivel de glucosa en sangre. En casos de diarrea, la chirimoya nos ayuda en nuestra recuperación por su rico contenido en vitamina C. Además, ejerce sobre nosotros un efecto ansiolítico y calmante. Esta fruta de pulpa suave y gran poder saciante es diurética y resulta ideal en caso de insuficiencia cardíaca. La chirimoya es una de las frutas tropicales más funcionales aquí en Almuñécar. Es un fruto que nos aporta muchos minerales y nos aporta nuestras propias vitaminas, como por ejemplo el calcio, el hierro, el fósforo, el magnesio, el zinc. Como vitamina, tiene la vitamina C y la vitamina del grupo B1, B2 y B3. El calcio, el calcio nos ayuda a las personas con trastornos de osteoporosis. El hierro, personas con problemas de anemia, el aporte de fibra que lleva la chirimoya, nos ayuda a los trastornos intestinales de los cuales hoy en día es fundamental tener una buena limpieza intestinal. Son muchas las razones que nos llevan a probarla en su punto óptimo de maduración recién recolectada. La chirimoya y es nuestro tesoro natural, como podéis ver, blanco, es oro blanco, está el oro verde que es el aguacate y el oro blanco, que es el fundamental. Recolectamos entre 3 toneladas, 4 toneladas al año, desde septiembre hasta mayo. La chirimoya fundamentalmente, para que tenga menos huesos hay que abrir la uña, que tenga un poco más grande, menos uñas tiene, contra más chicas, más huesos tiene. La chirimoya, el mismo sabor, es una pequeña que una grande. Se recolecta la chirimoya de 150 gramos en adelante y el mantenimiento de la chirimoya tiene que ser entre 8 y 10 grados, para mantener un poco la fruta. A pie de cultivo disfrutamos también, en forma de zumo, de las propiedades de esta fruta y de otra estrella de la costa tropical de Granada, el mango, fuente importante de provitamina A, vitamina E y que nos aporta una sustancia denominada mangiferina, con demostrada acción antiviral y antitumoral. Hoy para salud al día le vamos a elaborar un zumo de chirimoya y un zumo de mango, sanos, muy tropicales y que el cuerpo se los va a agradecer. Pelamos el mango, en el caso del zumo de mango, lo ponemos en la trituradora con un poquito de agua, lo batimos y ya tenemos nuestro zumo. Simplemente con el dulzor que tiene la fruta está estupendo. Para el zumo de chirimoya sacamos la carne con las pepitas, las batimos un poco con unas varillas para separar un poco la cápsula de carne de las semillas y en este caso tenemos un poco más de elaboración porque tenemos que quitar las semillas. Pero bueno, queda un zumo tan delicioso que merece la pena emplearse en él. Nos asomamos de nuevo al azul del mar. En la playa de Almuñécar, en el tramo conocido con el nombre de Fuente Piedra, nos apuntamos con estos jóvenes a la sesión de pilates. Subo al cielo, me quedo arriba, cojo el aire, al soltar el aire elevo pierna arriba. Estos alumnos y alumnas tienen entre 23 y 41 años, tanto si somos unos expertos levantadores de pesas como si estamos preparándonos para nuestra primera maratón o sencillamente si nunca antes hemos practicado una rutina deportiva, el pilates nos ayuda a mejorar nuestro estado de forma física y nuestro rendimiento. Pilates puede ser realizado por cualquier persona, sea cual sea su edad y sea cual sea su nivel, siempre que nos adaptemos a este. En pilates trabajamos fundamentalmente la fuerza, la flexibilidad y la coordinación. Trabajamos todo lo que es nuestra musculatura abdominal, realizándolo además en este entorno, al lado de la playa, ganamos una gran capacidad pulmonar, mejoramos la circulación sanguínea, siendo estos dos objetivos fundamentales de cualquier actividad física. Y entre uno de ellos mejora nuestras relaciones sexuales, puesto que también se realiza un trabajo muy intenso a nivel de suelo pélvico. La práctica del pilates nos ayuda a vivir de forma más consciente, es decir, a cumplir eso del mindfulness que en los últimos años se ha puesto tan de moda. Centrar la atención y aprender a concentrarnos en la respiración, mientras trabajamos cada parte de nuestro cuerpo a través del movimiento. Todo lo que es la atención, la saca fuera y parece que no, pero ayuda mucho. Cuando después de un día o una semana muy mala, se agradece, la verdad. Tengo 35 años, yo tengo dos niños pequeñitos, de año y medio y tres, y entonces el pilates me sirve para mantener la postura, para cosas como empujar del carro doble. Este método de entrenamiento físico y mental, que une el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación, busca el equilibrio entre cuerpo y mente, y está muy recomendado como terapia en rehabilitación y para prevenir y curar, por ejemplo, dolores de espalda. En este caso, ejercicio y aire libre son la suma perfecta. Si lo practicamos en el exterior, notaremos la diferencia. Y si encima es al borde del mar, mucho mejor. El pilates es una disciplina que resulta de gran beneficio para mejorar la movilidad articular, para mejorar la flexibilidad, para mejorar la estabilidad. Es muy recomendable problemas, sobre todo, de columna, hernias discales, patologías articulares crónicas, artrosis... Trabajando mucho toda la estabilidad lumbopélvica en caso de problemas de hernias discales y toda la movilidad de todas las articulaciones de las distintas partes de nuestro cuerpo. Nosotros, en nuestra clínica particularmente, lo hacemos a diario con más de 60 pacientes y solemos conseguir grandes resultados, llegando a ser personas totalmente asintomáticas con muchos problemas que hace unos años llegaban a ser realmente patológicos para la vida normal. Una forma relajante de cerrar la sesión deportiva de hoy es andar descalzos por la orilla, con los pies sobre la arena y en contacto con el agua del mar. Y es que en las playas de la costa tropical, abiertas los 12 meses del año gracias a su excepcional microclima, podemos disfrutar de largos paseos. Si además avanzamos a paso ligero, los beneficios saludables se multiplican. Los beneficios de pasear por la orilla del mar son muy positivos a nivel circulatorio, activa y mejora la circulación, tanto venosa como el retorno linfático. Tiene un efecto antiinflamatorio, también reduce la sensación de pesadez y de cansancio en las piernas. Nosotros también lo utilizamos después de la cirugía para acelerar la cicatrización de las heridas. Y a nivel estético va haciendo un pequeño peeling en la piel. Lo único que tener cuidado los pacientes diabéticos, ya que tienen peor cicatrización y en algunos casos una reducción de la sensibilidad en esas zonas y pueden hacerse alguna herida y no darse cuenta. Animo a todo el mundo a que camine descalzo por nuestras playas de Almuñécar. La playa es el escenario saludable en el que este numeroso grupo de mayores también se cuida. Entre palmeras disfrutando en este paraíso tropical, encontramos a personas como Ana, así de motivadas. Vamos, que pueden. Esa es, esa es la que ha ganado. Hoy se dan cita en estas pistas playeras, el Club de Petanca San Francisco Javier de Granada, fundado en 2015, y el Club Internacional de Petanca de Almuñécar, que cuenta con casi 150 socios, con una edad media de 60 años y que se creó en 1990. A muchos de sus jugadores residentes jubilados extranjeros les une, aparte de su pasión por este deporte con larga tradición en Europa, su amor por nuestra tierra, con sus más de 3.000 horas de luz solar al año y 300 días despejados, como media. Almuñécar es para ellos el paradigma de la buena salud y la calidad de vida. Bueno, soy de padres españoles, nací en Francia, por eso el acento que tengo, y aquí pues soy presidente de este club hace ya dos años, y aquí pues es un sitio perfecto para jugar a lo que es la petanca, y para vivir pues un lujo también. Aquí pues jugamos todos los miércoles, y aparte pues los domingos jugamos aquí o salimos a otras ciudades para competir. Este deporte pues es muy saludable, la verdad. La petanca es un juego popular que ya practicaban los antiguos romanos. Muchos siglos después no ha pasado de moda y cada vez atrae a un público más joven. Se suele trabajar mucho la agilidad de la mano, la posición, suele ser bastante buena para la concentración y la estrategia, y también bastante para la puntería. Para este tipo de personas, este tipo de deporte es perfecto para mantener una salud continua y para poder hacer un ejercicio físico diario. Además, en este tipo de entorno, pues donde continuamente tenemos sol, pues hay una buenísima captación, por ejemplo, de vitamina D3, y además nos permite a estas personas mejorar su ambiente social y su ambiente diario con los compañeros. La vitamina D3, por ejemplo, es fantástica para desarrollar a nivel óseo, por lo tanto podemos evitar problemas como la osteoporosis o al menos controlarla. En otro punto distinto de la costa sexitana, en el tramo conocido como Chinagorda, en el extremo más oriental de la playa de San Cristóbal, conocemos a Kiko y a este grupo de aficionados al buceo recreativo de nivel avanzado. Son Mario, Víctor, Estefano y Keri Rafa. Vienen de Guipúzcoa, de Granada y de Madrid, y con sus equipos bien revisados ya están preparados para la aventura submarina. Aunque el mar no está en calma, pues el viento de Levante sopla con fuerza 2, las condiciones meteorológicas son favorables para la práctica segura de este deporte y para el deleite de los sentidos bajo el agua. En Almuñécar y en la Herradura podemos bucear todo el año durante las cuatro estaciones. La Punta de la Mona, en particular, nos ofrece esa posibilidad a resguardo de los vientos tanto de Poniente como de Levante. Como pueden ver, tenemos aquí el veleta a lo fondo nevado. Es uno de los sitios donde podemos esquiar por la mañana y bucear por la tarde. Y uno de los sitios donde más vida tenemos en la zona, con profundidades como hasta 8 o 10 metros de profundidad y buceadores más experimentados que pueden bajar hasta 40 metros de profundidad, que es el máximo aquí en España. Podemos ver vida como son los famosos peces luna, meros, abadejos, deltones, peces limones, verderones... La verdad que es un sitio muy bonito. Tenemos más de 200 especies diferentes de nudibranquios en las que podemos ver y disfrutar de los fondos. Y tenemos un sitio de la Punta de la Mona aquí también, que a partir de 38 metros de profundidad hay un coral blanco que solo existe a estas profundidades aquí en esta zona geográfica. Es uno de los sitios que podemos venir a disfrutar, no lo perdáis. Tras recorrer a bordo de la Zodiac una milla y media, es decir, unos escasos 3 kilómetros por mar, hemos llegado al punto conocido como la Calita. Aquí fondeamos. Nos encontramos en uno de los enclaves emblemáticos de la costa tropical, al abrigo de la Piedra de los Peces Luna, bajo el acantilado al que los lugareños llaman tradicionalmente la Pared de los Gigantes. Este es uno de los puntos preferidos por los amantes del buceo. El agua por aquí está bastante bien, o sea que vamos a tener una buena inmersión. ¿Vale? ¿Vamos al agua? Vamos. El agua está a 15 grados y nuestros protagonistas descienden hasta los 24 metros de profundidad, protegidos por sus neoprenos húmedos de 7 milímetros, trajes secos y semisecos. La experiencia resulta 100% relajante. Transcurren 46 minutos de inmersión, 46 minutos de sensaciones bajo el mar. Soy de Tolosa, de Ipúzcoa y me gusta mucho el buceo recreativo. Y vengo a esta zona porque me gusta mucho, por lo tanto, la vida en la que hay. Hoy hago muchas fotografías submarinas y me gusta mucho la vida pequeña, los nudibranquios, y aquí hay muchos. En San Sebastián, en Ipúzcoa no tenemos tantos, por el Cantábrico, porque el mar es más frío y más verde. Y aquí me junto con esta gente, que son buena gente, que nos la pasamos muy bien. Como puedes ver aquí se está de lujo, mucho lujo. Tras la inmersión, con la emoción a flor de piel, reponemos líquidos, nos hidratamos y aportamos un poco de azúcar al cuerpo, mientras disfrutamos de la travesía de vuelta, en medio del atractivo paisaje de agua en el que cerramos de forma tan saludable la jornada. Aquí nos sentimos libres en pleno contacto con el mar, envueltos por el azul del Mediterráneo andaluz. Enseguida disfrutaremos en Salud al Día de una ruta muy atractiva con actividades y alimentos llenos de sabor en la provincia de Sevilla. Atenderemos los consejos para la presbicia o vista cansada del oftalmólogo Francisco Martín. Y aprenderemos en Málaga distintas modalidades deportivas con las que mejorar nuestro estado de forma. El invierno en Andalucía es una buena oportunidad para disfrutar con salud de escapadas de fin de semana en compañía de familiares o amigos. Aquí tienen algunos ejemplos. Situada en la antigua calzada romana Vía de la Plata, Guillena nos da la bienvenida. Al norte de la provincia de Sevilla, su tierra está regada por los cursos de las riberas de Huelva y Cala y los embalses de la Minilla, Gergal y Guillena. Su agua es precisamente su mayor insignia. El líquido elemento da nombre a la ruta natural por la que más se conoce a este municipio sevillano. Un sendero que podemos realizar de muchas formas. El primer tramo que vamos a conocer hoy lo haremos andando. Por la ruta del agua, ¿qué vamos a ver? Pues mucha agua, como su nombre lo indica. Aparte del agua, pues mucha riqueza ecológica y también pues zonas de dehesa, ¿no? Estamos en el serrano, podemos encontrarnos incluso jabalí, incluso ciervos y encontramos pues lo que es zonas de sierra, todos los animales y muchas encinas, muchos arcos noques, toda la vegetación propia de las primeras estribaciones de Sierra Morena. Esta zona por la que pasean nuestras senderistas se ha abierto hace poco a los visitantes. Aunque es una parte de la ruta del agua, la han bautizado como el sendero de la vía del tren. Un nombre que deja poco a la imaginación y es que este camino corresponde a una antigua vía férrea. Uno de los beneficios del senderismo es respirar aire puro libre de contaminación. Además, esta actividad física puede ayudarnos a fortalecer nuestro sistema cardiovascular disfrutando de paisajes tan bellos como este. La de la vía férrea es una ruta sencilla, sin grandes desniveles y que podemos hacer más o menos larga según nuestra capacidad física. Como en toda actividad, los beneficios dependerán mucho de que conozcamos nuestras limitaciones. Una ruta adaptada a nuestra capacidad puede ser una buena forma de cuidar nuestra salud. La preparación de nuestra excursión es pieza clave. Cualquier tipo de deporte requiere una indumentaria específica, específica para realizarlo. Y el senderismo con más razón todavía por el hecho de estar expuesto a los agentes externos de la naturaleza. El invierno, al ser una época en la que te expones a muchos cambios de clima porque puede haber lluvia de repente o bajadas bruscas de temperatura, hay que estar preparado para ello. Se usa la regla de las capas. Es decir, hay que llevar tres capas. Una primera con un tejido sintético que transpire el sudor y que mantenga calor. Una segunda capa que debe ser un forro polar que te mantenga cálido. Una tercera capa que debe ser una chaqueta que te aísle del frío, de la lluvia y de cualquier adversidad. Aparte, pues hay que prepararse con un buen calzado adecuado para ese tipo de deporte. Un pantalón cómodo y amplio. Y una mochila en la que se debe llevar crema protectora puesto que los rayos solares en la montaña son más fuertes e hidratación. Sin salirnos del paraje natural que nos ofrece Guillena, nos colocamos los botos y atamos bien la montura para cabalgar por otro rincón de la ruta del agua. El paseo a caballo puede ayudarnos a estimular nuestro organismo a través del movimiento. Además, al hacerlo en grupo como estos amigos, puede empujarnos a mejorar nuestra capacidad comunicativa. Siempre digo que un paseo a caballo, sobre todo por la ruta del agua, hace el mismo efecto que si uno fuera un psicólogo. Cuando acaba el paseo, tiene la sensación de que ha realizado un trabajo y se encuentra satisfecho. Un reciente estudio de la Federación Ecuestra Alemana comparó las cualidades de dos grupos de 400 personas. Uno de los grupos integrado por jinetes experimentados y el otro por gente que nunca había tenido contacto con caballos. El resultado publicado por los estudiosos alemanes señala que el grupo de jinetes poseía una mayor capacidad de liderazgo y mayor fortaleza en su carácter. Montar a caballo, para empezar, nos obliga a mantener una postura determinada, con lo cual es muy beneficioso para el equilibrio y también para el mantenimiento del esquema corporal. Por otro lado, activa la musculatura de toda la columna, lumbar, dorsal y cervical, con lo cual la fortalece también. Y después, a nivel psicológico, pues también hace que el hecho de que tengamos que tratar con el animal y mantener nosotros un poco el control, parece que en los chicos, sobre todo en los niños, pues fomenta el autocontrol, incluso la autoestima y la responsabilidad, ya que el caballo termina siendo parte de responsabilidad también de la persona que lo monta. La Ruta del Agua nos permite descubrir paisajes que muchos no imaginan tan cerca de la capital sevillana. En total suma 68 kilómetros que comienzan en el Monte Carambolo, situado en la comarca del Aljarafe, y finalizan los lagos del Serrano, límite norte municipal de la Villa de Guillena. Casi 70 kilómetros en los que podemos andar o cabalgar, acompañados por la protagonista de este enclave, el agua. El agua es uno de los elementos más importantes que necesitamos para nuestro día a día y para nuestra salud. Y bueno, concretamente, este agua que vemos aquí, el agua de la Ribera de Huelva, pues abastece a un millón y medio de personas en su día a día. Una vida activa como la de nuestros visitantes tiene que ir acompañada de un aporte nutricional correcto. Nos salimos por un momento de este paraje natural para irnos al centro de Guillena a probar su gastronomía. Atentos a la siguiente receta. Yo voy a presentar el plato de secreto ibérico. Bueno, pues el secreto lo limpiamos de grasa y lo vamos abriendo. Después lo rellenamos con foie y con aceituna. Lo liamos con el hilo y después lo freímos con cebolla y ajito. La parte, pues lo hacemos una reducción de Pedro Jiménez y ya una vez que esté el secreto hecho, lo cortamos en rodajitas, le echa el Pedro Jiménez, los frutos secos y unas patatas al horno. Pues así es como queda nuestro secreto relleno de delicias ibéricas. Regresamos al paisaje natural de Guillena. Los fines de semana no es raro encontrarse las zonas de descanso repletas de ciclistas. La ruta del agua cuenta con hasta 14 merenderos en los que reponer líquidos para continuar descubriendo los rincones naturales de este enclave sevillano. No es la primera vez que estos ciclistas hacen esta ruta. De hecho, se conocen a la perfección los distintos niveles de dificultad que se pueden alcanzar sin salir de Guillena. La ruta está muy bien, es lo mismo para venir en bicicleta que venir andando, montando a caballo. Es una ruta muy bonita que todo el mundo puede hacerlo, tampoco requiere mucho esfuerzo y la verdad que es una zona preciosa. Mi parte favorita es subir el escaletri, que me gusta, que eso para mí es un reto. Son dos kilómetros y medio de cuesta, subiendo cuesta y está estupendo. Pedaleando al menos media hora se entrenan los cuádriceps y se tonifican y endurecen los glúteos, pero no solo potenciamos el tren inferior. En la bici de montaña ejercitamos también pecho, hombros y espalda. Para ejercitar este ejercicio es conveniente no padecer enfermedades de columna, incluso problemas de rodillas como tendinitis, etc. También tenemos que decir que aumenta la capacidad pulmonar, disminuye la grasa, quema mucha grasa. Este ejercicio es más saludable que el footing, ya que padece menos de contusiones y golpes en las articulaciones. Por todo esto os invito a introducirlo en vuestra vida, no sin antes haceros un reconocimiento médico para evitar sorpresas desagradables. Dejamos a nuestros ciclistas superando retos a pedales, pero no nos despedimos aún de Guillena. Antes de marcharnos tenemos que probar algo típico de esta época del año en el que un buen cuchareo espanta el frío. Por supuesto el típico cuchareo, que es lo que llamamos a los guisos y las sopas de nuestra región, es muy importante porque suelen estar hechos a base de legumbres. Las legumbres son uno de los pilares fundamentales de nuestra alimentación, que aportan muchas proteínas, fibras, minerales, por lo tanto el incluirlos en nuestra dieta es básico. Sería recomendable comer entre dos y tres raciones de legumbres a la semana, por lo tanto incorporarlos a modo de cuchareo, como se suele decir, pues una manera sana y variable de comerlas. En pleno corazón de la ruta del agua hacemos parada para degustar el cocido típico de esta zona andaluza. Hoy vamos a preparar un cocido tradicional de aquí de la zona. Echaremos los garbanzos, ya previamente remojados de la noche anterior, unos judiones, las judías, la carne y la verdura, y lo pondremos a cocer. Y cuando ya prácticamente esté guisado, añadiremos las patatas, que le dará un poquito de espesor al caldo, y el chorizo y la morcilla. Y ahora tres o cuatro horas hirviendo ahí en la candela poquito a poco. Y así es como queda nuestro cocido. Entrados en calor con el sabor de este cocido tradicional, ya tenemos la fuerza suficiente para recorrer y descubrir los rincones de la ruta del agua, ya sea a pie, a caballo o en bici. Este paraje, a tan solo 30 kilómetros de la capital sevillana, puede ser ideal para mimar nuestra salud. Vamos a tomar nota ahora de algunos consejos para cuidar la salud de nuestros ojos con el doctor Francisco Martín, especialista en oftalmología. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. Hoy vamos a hablar sobre la vista cansada, cómo cuidarla, cómo tratarla, para que sepáis algo más de esta enfermedad. La vista cansada se provoca como una degeneración progresiva, inexorable a lo largo de los años, y se empieza a manifestar aproximadamente sobre los 40 o 45 años. Se ha tratado siempre mediante gafas, mediante lentes de contacto, y ahora, últimamente, se está tratando también mediante una moderna cirugía, donde utilizamos lentes que se llaman trifocales o lentes premium, y que consiguen, con la introducción de ese tipo de lentes, consiguen ver a media distancia, a larga distancia y de cerca, sin usar después ningún tipo de aditivo ni de nada. La prevención, pues la prevención es todo lo que sea una buena salud, una buena alimentación, podría retrasarlo algo, pero realmente no hay una prevención para este tipo de enfermedad. Espero que estos consejos le hayan servido para mejorar la salud visual. Vamos a conocer ahora, de cerca, una salida laboral por la que optan muchos jóvenes de Andalucía, que está relacionada con el deporte, una actividad que, además, puede ayudarnos a prevenir algunas enfermedades desde nuestra más temprana edad. En la última década, el deporte y la alimentación se han convertido en una alternativa para muchos jóvenes andaluces, que optan por los hábitos de vida saludables para hallar una salida en el mercado laboral. Cristina es malagueña y tiene 26 años. Siempre le ha gustado realizar ejercicio físico de forma habitual. Por eso, desde hace tiempo, acude a este centro de formación en Málaga Capital. Aquí recibe los conocimientos teóricos y prácticos que necesita, para convertirse en un futuro, en técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas. Yo, por ejemplo, siempre he tenido problemas de alergia, de respiración, y el médico me recomendó que hiciera deporte. Entonces, desde chiquitita, siempre he estado haciendo mucho deporte para mejorar yo. Siempre me he querido superar, superar, superar. Y cuando vi que podía trabajar haciéndolo con personas que les pasaba lo mismo que a mí, pues decidí formarme. Porque ya lo que voy aprendiendo aquí lo aplico a mi entrenamiento, a mi vida. Y ha sido un cambio brutal. La gente piensa que a lo mejor puedo estar muy cansada, pero que va, me siento muy bien, me siento fuerte y con capacidad de hacer muchas cosas. Tras esta pequeña clase teórica práctica, nos ponemos las pilas y nos apuntamos a la primera actividad física de la mañana. Sudamos la camiseta con ayuda del body pump. Realizar actividades como el tipo de body pump nos puede ayudar y aportar numerosos beneficios a nuestra salud ósea. La densidad de nuestros huesos alcanza su máximo esplendor entre los 20 y los 30 años. Por ello, el realizar este tipo de actividades en edades tempranas va a hacer que tengamos unos huesos más consistentes y fuertes. Y con ello podemos prevenir la osteoporosis. El body pump es un programa de entrenamiento físico en el que se trabajan todos los grupos musculares en tan solo una sesión. Con ayuda de barras, pesas y mancuernas, los alumnos ponen en forma su corazón a la vez que fortalecen sus huesos. Una actividad que resulta poco lesiva, ya que los participantes usan una carga baja y muchas repeticiones. El practicar deporte desde edades tempranas tiene muchos beneficios, ya que va a ser que seamos unos adultos con menos problemas de salud. Por ejemplo, evitar sobrepeso. Según la Organización Mundial de la Salud, en España la mayoría de muertes son ocasionadas por enfermedades cardiovasculares y cardiorespiratorias. Estas enfermedades las podríamos evitar si realizásemos ejercicios desde edades tempranas. Por ejemplo, evitaríamos tener colesterol alto, hipertensión, problemas de circulación, ictus. También nos ayuda a disminuir la probabilidad de padecer cierto tipo de cáncer, como puede ser el de colon y el de mama. El bodypan es un ejercicio que se practica de forma colectiva. La música no solo hace más amena y divertida a la clase, sino que se utiliza para guiar los movimientos y crear adherencia al ejercicio. Además, este entrenamiento puede ser un gran aliado para eliminar esos kilos de más. En tan solo una hora de actividad podemos quemar entre 500 y 600 calorías. Un sano ejercicio que se adapta, por lo general, a todos los perfiles de condición física. Al aumentar la musculatura de la espalda, pues mejora nuestra posición corporal. También tenemos un trabajo de quema de calorías, un trabajo cardíaco, ¿por qué? Porque trabaja de manera interválica. También uno de los beneficios de bodypan es aumentar el metabolismo también basal de la persona y en reposo quemaría también más calorías. Sí que deberíamos de tener cuidado, por ejemplo, en una embarazada en la que el peso sea bajo y las pulsaciones no se eleven, por encima del nivel que le diga su ginecólogo, y luego personas que tengan, a lo mejor, algún tipo de patología a nivel de la columna o de rodilla, ya que hay dos partes de la sesión, que es trabajo de sentadilla, y ahí se podrían ver un poquito perjudicados, pero en general, realmente, todo el mundo puede realizarlo. Es el momento de cambiar de aula y bajar pulsaciones. Nos colamos en esta clase de pilates, un sencillo sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX y que está basado en tres tipos de especialidades, la gimnasia, la traumatología y el yoga. Al igual que el bodypan, el pilates nos ayuda a fortalecer la musculatura de la espalda y disminuir las posibles dolencias. A base de sencillo y controlado movimiento, el método pilates consigue múltiples beneficios para aquellas personas que lo practican. Mejora la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y también corrige malas posturas corporales. Durante las clases es importante controlar la respiración y que los movimientos se hagan despacio y sin impacto alguno. Algo que viene muy bien a personas que padecen estrés o ansiedad, ya que consigue relajarlos disminuyendo su malestar. Además, la práctica de este ejercicio mejora el equilibrio y los reflejos de los participantes, potenciando su concentración. La mayoría de las personas no tenemos una correcta higiene corporal. Tendemos a tener posiciones en las que, por ejemplo, nos tiramos muchas horas trabajando delante del ordenador, donde sufren nuestras cervicales, nos tiramos muchas horas delante del móvil, delante de los apuntes, estudiando. Y todo eso, al final, a la larga, lo que acaba es provocándote una serie de problemas que incluso pueden derivar en patologías. Lo que queremos hacer es que nuestros alumnos se conciencien de que tu cuerpo tiene que tener esa postura erguida, un control sobre, controlemos la posición de la pelvis, mantener una pelvis neutra, la escapula anclada. Yo a los alumnos siempre les digo que piensen que están tensados por un hilo y así lo que hacen es automáticamente ya recolocar todo lo que es la columna vertebral. Y a través de ahí lo que conseguimos es que durante toda la clase mantengan esa postura correcta y, sobre todo, intentar que la mantenga ya no solo durante la hora que es la clase de pilates, sino también durante su día a día. Mientras nuestros amigos continúan su clase de pilates, nos colamos ahora en el taller de nutrición. La alimentación es uno de los aspectos que influyen de forma muy significativa en el rendimiento físico y mental de estos jóvenes. Por eso, en esta aula, los alumnos aprenden a alimentarse adecuadamente y así obtener el título de técnico superior en dietética. Tengo intolerancia a la lactosa, la tengo desde que nací y venir a este curso me ha aportado más información y más nociones para poder tomar más alimentos, que me aporten más calcio. Antes no consumía verduras de ningún tipo, me han ayudado a saber cocinarlas para que así me gusten y así llevar una dieta más equilibrada y variada. De forma práctica, entre fogones, hoy los alumnos deben realizar varios platos preparados con proteínas de alto valor biológico, tanto de origen animal como vegetal, como estas hamburguesas de lentejas o unos calabacines rellenos de pollo. Es importante saber identificar los alimentos que contienen estas proteínas y aprender a incluirlos en la dieta para que nuestro cuerpo absorba todos los nutrientes que necesitamos al día. Las proteínas de alto valor biológico son proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales, que son ocho. Son aminoácidos que el cuerpo no puede sintetizar y que tenemos que tomarlas del exterior. Las proteínas de origen animal tienen todos esos aminoácidos y el patrón o la referencia es el huevo, pero la carne, el pescado, los lácteos contienen todos los aminoácidos esenciales. Las proteínas de vegetales no contienen todos los aminoácidos esenciales, siempre tienen un aminoácido limitante, con lo cual tenemos que complementar un alimento con otro para obtener esa proteína de alto valor biológico. Vienen bien para personas que no quieren abusar de las proteínas animales, para personas con ciertas patologías, por ejemplo, ácido úrico elevado o para personas vegetarianas. Y del aula de cocina volvemos al gimnasio, donde toca aprender a detectar las posibles anomalías que puedan surgir en nuestro cuerpo a realizar actividad física. En la clase de entrenamiento funcional, Francisco nos va a explicar cómo identificar una sobrepronación, es decir, una alteración musculoesquelética frecuente entre los amantes al running y a corregirla mediante unos sencillos ejercicios. Lo primero que vamos a intentar hacer es detectar si el tobillo tiene los rangos de movimiento óptimos y que le permitan que su funcionamiento sea el correcto a la hora de correr. Entonces, nos vamos a colocar a unos 10 centímetros de la pared y vamos a intentar alcanzar la pared con la rodilla sin levantar el talón del suelo para ver cuántos grados de flexión dorsal tenemos. Con una pierna, intentaremos que el talón de la pierna contraria no se levante del suelo y sobre todo aquí vamos a mirar el funcionamiento, cómo actúa la rodilla y la tibia cuando yo llevo el tobillo a esa flexión dorsal que necesita. Como ejercicios correctivos, podríamos proponer ejercicios de flexión plantar donde activemos tanto el gemelo como el sóleo y podríamos hacer igual un par de series de 15-20 repeticiones donde coloquemos los pies a una distancia del ancho de las caderas. Y por último, haremos ejercicios básicos de glúteo para la porción mayor y la porción media que pueden ser simplemente un puente de glúteos o un puente de glúteo en mariposa para activar la porción media. Descansar 8 horas diarias, hidratarse correctamente y llevar una alimentación sana y equilibrada también puede influir a la hora de prevenir la aparición de lesiones. Además de aprender a detectarla y a tratarla, para evitar que aparezcan, debemos planificar sesiones de entrenamiento adaptadas a nuestras necesidades y niveles de condición física. Es fundamental que la sesión tenga una serie de indicaciones para intentar prevenir las lesiones. Una de ellas es realizar un buen calentamiento. El siguiente factor importante es el orden en el que vamos a realizar nuestras tareas. Siempre es bueno realizar aquellos ejercicios de musculación al principio de la sesión porque nuestro cuerpo en ese momento está más preparado para soportar ese tipo de tareas. Y como último punto característico, la vuelta a la calma. Es importante que no paremos la actividad en seco y no vayamos a nuestra casa, sino que elaboremos una actividad de 10-15 minutitos donde el cuerpo va a retomar sus pulsaciones basales y en ese caso evitar el riesgo de lesión. Durante la práctica de ejercicio físico aumentamos pulsaciones y nuestro corazón se acelera. Por ello es importante que los alumnos sepan actuar ante una parada cardiorrespiratoria. Con Sonia, nuestra enfermera, y la ayuda de Rubén y John vamos a aprender a realizar una reanimación cardiovascular o RCP. Presten mucha atención porque son sencillas pautas que pueden salvar vidas. El primer paso es saber si está inconsciente o no está inconsciente. En este caso intentaremos despertar a la víctima. Como no está consciente debemos de comprobar si respira o no respira. Si no hemos visto, ni hemos sentido, ni hemos oído que la persona respira es que verdaderamente se encuentra en parada cardiorrespiratoria. Para realizar la RCP primero nos arrodillamos, nos acercamos a la víctima y tenemos que localizar el punto donde vamos a realizar el masaje que es 3 centímetros por encima de la boca del estómago. Con nuestro peso lo dejamos caer y tenemos que hundir el pecho de la víctima unos 5 centímetros. Esto lo tenemos que repetir 30 veces. Una vez realizadas las 30 compresiones empezaríamos a dar las dos insuflaciones o boca a boca. Tendremos que mantener esta maniobra de 30 compresiones, dos insuflaciones hasta que lleguen los servicios sanitarios o hasta que la víctima presente signos de vida o hasta que el reanimador no pueda más. Ya lo ven, estos jóvenes son un ejemplo a seguir. Ejercicio físico diario, alimentación sana y equilibrada y una completa formación en salud y bienestar que nos asegura al resto una práctica deportiva segura y la tranquilidad de encontrarnos en las mejores manos. Pues ya saben que con más consejos y calidad de vida en Andalucía volveremos a estar con ustedes el próximo fin de semana tanto el sábado como el domingo a partir de las 3 y media de la tarde aquí en Salud al Día. Cuídense.